Bienvenidos a este curso de filosofía científica que se imparte como parte de las actividades de la Cátedra de Introducción a la Astrofísica Relativista. La cátedra pertenece a la Universidad Nacional de La Plata y mi nombre es Gustavo Esteban Romero. Yo soy el profesor titular de esa cátedra y durante este cuatrimestre les estaré dictando este curso y aquellos de ustedes que sigan el curso recuerden por favor que tienen dentro de la misma playlist en el sitio de YouTube donde están colgadas las clases un tutorial donde se explica la modalidad de las clases y la metodología de evaluación. De todas maneras la jefe de trabajos prácticos, la doctora Florencia Viero, se va a estar comunicando con ustedes para darles más información. También en la descripción de este vídeo voy a colocar el link a la página web de la materia donde tienen mucha más información sobre la misma. Está el programa de la materia, está el currículum vitae de todos los docentes que probablemente necesiten a la hora de acreditar la materia en sus respectivas universidades. Van a encontrar bibliografía, bibliografía descargable y también hay una sesión de preguntas con las correspondientes respuestas que le pueden servir para aclarar algunas dudas adicionales. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar directamente con la primera clase. Este curso va a diferir del que di en el año 2021 en varios aspectos importantes. El primero es que voy a eliminar toda la parte histórica de la materia. En el curso del 2021 yo comencé haciendo un repaso de lo que es mi visión de la historia de la filosofía y de las relaciones entre la filosofía y la ciencia. Eso ocupó alrededor de cinco clases. No voy a ahondar en la parte histórica este año. Solamente en esta primera clase voy a referirme a aspectos históricos, pero en referencia exclusiva con la filosofía científica. Los que estén interesados en los aspectos históricos o en mi visión de esos aspectos pueden ir al curso del 2021, que está en este mismo canal de YouTube, y las primeras cinco clases están dedicadas a esas cuestiones. También voy a modificar mi discusión de varios de los temas que se van a tratar a lo largo de la materia. Voy a tratar de agregar algunos temas nuevos en virtud tanto de la constitución, de los que están siguiendo este curso, o sea de la formación que tienen, que debe reflejar en parte sus intereses, como algunos temas que me han quedado pendientes de la última vez que la materia. Esas van a ser las últimas clases del curso. Así que bueno, para comenzar lo que voy a hacer es voy a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Muy bien, ahora deberían ustedes estar viendo la la presentación, la carátula de la misma, y voy a proceder a ponerla en modo de pantalla completa. Muy bien, si todo funciona correctamente, entonces en este momento ustedes están viendo la pantalla completa donde está el anuncio del curso y el título de la primera clase que es Orígenes y naturaleza de la filosofía científica. Muy bien, algunos de ustedes quizás, sobre todo los que vengan del área de las ciencias sociales o los que vengan del área de la filosofía, la expresión filosofía científica les puede parecer una especie de oxymorón, eso que los lógicos llaman un contradictio inadyecto, o sea una expresión en la cual el adjetivo parece contradecir al sustantivo, como por ejemplo sol oscuro. Eso se debe probablemente a que en muchos de los departamentos de filosofía la ciencia se presenta como algo que no está directamente relacionado con la actividad filosófica. De hecho, en muchos departamentos de filosofía y en algunos departamentos de ciencias sociales es común ver presentaciones extremadamente críticas de la actividad científica. Yo me he movido entre ambos mundos, el mundo de la ciencia y el mundo de la filosofía, buena parte de mi vida, y he escuchado, por ejemplo, expresiones como que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia, o por ejemplo afirmaciones como que no existe la verdad o por lo menos no hay una verdad objetiva. También se suele afirmar que la ciencia es solo un ejercicio de poder o un instrumento de dominación, ya sea por parte de una clase, de un género sobre otro, o de países desarrollados o de países no desarrollados, etc. También si un filósofo a veces defiende la filosofía, se lo suele tachar de positivista, lo cual en ciertos ámbitos parece ser una especie como de insulto, con lo cual se lo trata de descalificar y dejar de lado. No digo que esto sea común en todos los departamentos de filosofía, pero es bastante común en muchos ámbitos filosóficos. Por otro lado, hay en los ámbitos científicos también una cierta tradición antifilosófica. Existe la idea de que la filosofía es simplemente una especie de divagar, que no tiene un objetivo claro y que no resuelve ningún problema concreto, una especie de charlatanería sin mayor objeto ni mayor sustento científico. Esta opinión, por ejemplo, es reflejada en lo que han dicho o dejado escrito algunos físicos muy influyentes, por ejemplo Stephen Hawking, un físico que debe su notoriedad, además de su condición física, a sus trabajos sobre agujeros negros hechos en los años 60 y los años 70. En uno de sus libros de divulgación científica escribió lo siguiente, tradicionalmente, dice Hawking, estas cuestiones de las que venía tratando son cuestiones para la filosofía. Pero la filosofía está muerta, dice Hawking. Esa es una impresión que yo creo que muchos científicos, en particular muchos físicos, tienen. La filosofía está muerta en el sentido de que no sirve para nada. Y continúa Hawking. La filosofía no ha seguido el ritmo de los avances modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento, dice Hawking. O sea, parece pensar que la filosofía, si es que existe, no tiene nada que aportar al conocimiento, por lo menos al conocimiento del mundo. Otro físico muy conocido, mucho más importante que Hawking, Richard Feynman, premio Nobel de física por la formulación de la electrodinámica cuántica, escribió lo siguiente, La filosofía es tan útil al científico como la ornitología lo es a un pájaro. Lo cual está mostrando, además de una cierta incomprensión por parte de Feynman de qué es la filosofía realmente, un cierto desprecio por la misma. Y también Feynman parece haber dicho que toda su filosofía se reduce a la afirmación de que la filosofía es charlatanería. En inglés él usó la palabra bullshit, que no es exactamente charlatanería, sino que probablemente salga un poco peor. Ahora, a ambos lados de esta grieta entre filósofos o personas que ahondan en las ciencias sociales y científicos, aquí solamente puse ejemplos de físicos, pero podemos encontrar ejemplos de científicos en otras áreas de conocimiento, hay un punto en común. Y el punto en común parece ser que todas estas personas piensan que en realidad no hay problemas filosóficos legítimos. Los físicos piensan que si algo se puede responder, se puede responder por medio de la ciencia. Lo mismo piensan probablemente muchos otros científicos, no todos, por supuesto. Y también hay muchos filósofos que concuerdan con esta afirmación de que no hay problemas filosóficos en sí, sino que más bien la actividad de la filosofía, es el objetivo de la filosofía, es más bien sembrar la duda, hacer que la gente se cuestione ciertas cosas, y en todo caso disolver lo que parece ser problemas y mostrar que en realidad son pseudo problemas. Sería una actividad más cercana a la literatura, algo así como lo que hacían los moralistas franceses, reflexionar sobre la vida, etc., pero sin resolver realmente los problemas. Bueno, yo estoy en desacuerdo con estas posiciones, con los dos lados de esta grieta, y este curso fundamentalmente va a tratar de mostrar que estas posiciones son equivocadas, que la ciencia no es incompatible con la filosofía y que podemos llegar a formular lo que llamo una filosofía científica. Ahora, una filosofía científica, una filosofía informada por la ciencia que ataca problemas muy generales con herramientas formales para tratar de maximizar su claridad, no es una idea nueva, no es una idea del siglo XXI, sino es una idea que ha estado con nosotros por mucho tiempo. Tampoco es nueva la posición de escepticismo respecto a la ciencia que tienen muchos filósofos. De hecho, el escepticismo ya ha estado presente desde la Grecia presocrática. Por ejemplo, Genófanes escribió famosamente que todo está entreverado de conjetura y aunque llegásemos a la verdad misma, nosotros mismos no podríamos llegar a saberlo. O sea, ya en Genófanes vemos un escepticismo respecto a la capacidad del ser humano para adquirir conocimiento verdadero del mundo. Esa actitud escéptica se acentúa mucho durante el periodo helenístico de Grecia, sobre todo a través de la figura de Pirrón de él. Y Pirrón, como ustedes saben, acompañó a Alejandro Magno en sus campañas de conquista y llegó hasta la India con Alejandro. Y ahí en la India es muy probable que haya tomado contacto con filósofos de diversas escuelas y probablemente lo hayan influido filósofos de la escuela conocida como Locayata, que es una escuela que practicaba un naturalismo, pero también un escepticismo filosófico con muchos puntos de contacto con el que en el siglo XVIII desarrollaría David Hume. Pirrón es el padre del escepticismo filosófico, pero quizás su más importante representante en la antigüedad fue sexto empírico, sobre todo porque los textos de sexto empírico han sobrevivido a diferencia de los de Pirrón de él. Y también, con el tiempo, muchas otras escuelas, muchos otros pensadores acogieron esta actitud escéptica respecto al conocimiento. Por ejemplo, en el siglo II ya de nuestra era, en la India, Nagarjuna, desarrolló lo que se conoce como el Budismo Nilista, que no solo niega la capacidad de conocer, sino que niega la existencia de todas las cosas, incluido Nagarjuna. En tiempos ya modernos, posteriores a la revolución científica, tenemos, por ejemplo, a Rousseau, que expresa un pensamiento escéptico respecto a las capacidades del conocimiento para mejorar al ser humano. Tenemos a Haman, que fue uno de los grandes enemigos de la ilustración. Haman utilizó contra la ilustración las herramientas que había desarrollado David Hume. Tenemos a autores románticos como Herder, que es uno de los padres del relativismo cultural. Herder no era un enemigo de la ciencia, pero su obra dio lugar a un montón de discusiones sobre la validez universal de las verdades de la ciencia, y muy en particular de las ciencias sociales. Probablemente el último de los ilustrados fue Kant, cuya teoría fue desarrollada luego por Fichte, en una dirección escéptica, y esto daría lugar a toda la reacción romántica a la ilustración que conforma el romanticismo filosófico. Se manifiesta sobre todo en Schelling, con su Naturphilosophie, su filosofía de la naturaleza, que es una especie ya de misticismo filosófico. Y otros autores del siglo XIX como Max Stirner, Kierkegaard, que es el padre del existencialismo. Nietzsche, por supuesto. El segundo período de Nietzsche. Ustedes saben que Nietzsche tiene al menos tres períodos claramente diferenciables en su obra. Un primer período en el cual está fuertemente influido por Schopenhauer. Luego un segundo período posterior a su ruptura con Wagner, que es un período más bien positivista. Algunas de las obras típicas de Nietzsche de ese período son Humano más que humano y Aurora. Y luego, y también la galla ciencia, perdón. Y luego ya un período final desde 1886 aproximadamente, cuando publica Más allá del bien y del mal, hasta su colapso definitivo en enero de 1889 en Turín. Es en ese último período del cual surge la mayor parte de su obra póstuma, luego recuperada por su hermana Elizabeth Foster de Nietzsche en ese libro que tanto gusta a los postmodernos, que le puso la hermana como título La Voluntad de Poderío, y que es básicamente un rejunte de aforismos y de mini ensayos de esta última etapa de Nietzsche, pero que no está organizado por Nietzsche como un libro para su publicación. Y bueno, y sus sucesores contemporáneos, personajes como Heidegger, Foucault y otros. Lo que es característico del romanticismo filosófico es que rechaza los valores de la ilustración. Entonces, a partir de entonces, o sea, a partir de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la filosofía y la ciencia empiezan a separarse. La filosofía termina desembocando en el idealismo absoluto de Hegel, que es lo más distante que podemos imaginar de la actividad científica. Y luego, finalmente, ya hacia la segunda mitad del siglo XIX, desemboca en el irracionalismo y posteriormente en el existencialismo, que tendría su auge antes de la Primera Guerra Mundial y en las postrimerías inmediatas, perdón, de la Segunda Guerra Mundial y en las postrimerías inmediatas de esa guerra, el postestructuralismo de los años 50 y luego el postmodernismo relativista que llega a nuestros días. Lo que tienen en común básicamente todos estos movimientos es un fuerte rechazo a los ideales de la ilustración. Podríamos resumir en dos puntos esenciales el núcleo de esta doctrina contraria a la ciencia del escepticismo radical, el romanticismo filosófico y el postmodernismo. Esos puntos son los siguientes. Primero, la afirmación de que la ciencia es incapaz de producir enunciados objetivos y verdaderos sobre la realidad y, por lo tanto, no puede reclamar aplicabilidad universal. Y, por otro lado, que la investigación científica no es la búsqueda de la verdad sin valores o intereses que sea independiente de las restricciones culturales locales. Más bien, está inspirada e impulsada por motivaciones ideológicas ocultas o morales ocultas. Ya Nietzsche, en genealogía de la moral, ponía un poco de énfasis en estos puntos que luego serían explotados intensamente por muchos otros en el siglo XX. Le recuerdo el ideal de la ilustración, o sea, del movimiento que nace de la revolución científica del siglo XVII y durante el siglo XVIII tiene un enorme desarrollo tanto en Francia como en Inglaterra como en Prusia. El ideal de esta ilustración es, básicamente, la idea de que el ser humano puede obtener conocimiento sobre el mundo y que ese conocimiento puede ser aplicado para no solo entender mejor el entorno en el que vivimos, sino también para hacernos libres de el miedo a lo desconocido, para hacernos mejores, para basar nuestra sociedad en ese conocimiento, para basar nuestra moral en ese conocimiento y, además, para desarrollar una técnica que nos permita, una tecnología que nos permita dominar nuestro entorno. Surge, entonces, el concepto fundamental de la ilustración, que es el concepto de progreso. Los ilustrados creen que la humanidad es capaz de progresar gracias al conocimiento científico y los desarrollos de la tecnología. Esto, digamos que quizás a alguno de ustedes le puede parecer hoy en día algo obvio, es algo que nace en la ilustración. Hasta entonces, la idea predominante era la idea de una decadencia, la idea de que hubo un pasado idílico, un pasado mejor, y que desde ese pasado el hombre no ha hecho más que ir decayendo. Esta idea está presente en Hesíodo ya, y también está presente, por supuesto, en Platón. O sea, la idea de una degradación, de ver la historia como una caída, que, por supuesto, también es una idea que adopta el cristianismo. Para el cristianismo, el ser humano empieza en un estado idílico en el Edén, donde, por culpa de sus propios excesos, cae en el vicio, en el pecado, y luego en un proceso degradatorio que no se va a detener a menos que haya una intervención divina. Esta idea dominó fundamentalmente en la Edad Media, y llega hasta el Renacimiento y la Revolución Científica, y se invierte en la ilustración donde se propone la idea opuesta, la idea de que la marcha de la humanidad es una marcha ascendente, que es una marcha hacia cada vez un conocimiento mayor del mundo y una utilización de ese conocimiento para poder mejorar. O sea, los ilustrados creían que toda pregunta que puede ser bien formulada tiene una respuesta y que la ciencia nos da los métodos necesarios para obtener esa respuesta siempre que sea posible. Y creen también que la totalidad de las respuestas que formulamos acerca del mundo, sus respuestas tienen que formar un todo coherente si es que reflejan correctamente la realidad. Bueno, esto es lo que negaron y siguen negando los escépticos, los postmodernos y el romanticismo filosófico. Bueno, no es de extrañar que toda esta reacción contra la ilustración y el legado de la ilustración, a su vez generase otra reacción, una contrarreacción, como suele suceder muchas veces en la historia del pensamiento. Y esa contrarreacción tomó la forma de un movimiento que trató de eliminar la metafísica especulativa. Fue fundamentalmente una reacción contra la jeringosa ininteligible de Hegel y de sus seguidores. y también fue un movimiento inspirado por los enormes logros de la ciencia durante el siglo XIX. Ustedes piensen que el siglo XIX vio el surgimiento de la termodinámica con todas las implicaciones que esto tuvo para el diseño de maquinarias industriales, la electrodinámica, de donde surgió la posibilidad de generar una tecnología basada en la energía eléctrica, la química moderna que dio lugar a todo tipo de desarrollos que también tuvieron aplicación industrial. Y bueno, como resultado de todos estos avances y de muchos otros, surge la revolución industrial que cambiaría la fase del mundo en un tiempo extremadamente corto. Como toda revolución, al ser muy rápida, generó enormes desajustes en las sociedades donde se dio, lo cual generó también, a su vez, un complejo sistema de acciones y reacciones. Pero lo importante para nuestro tema de discusión es que algunas figuras como Hemholtz, Darwin, Marx y muchos otros empezaron a pensar en cuestiones filosóficas a partir de la ciencia. Esto lo habían hecho ya los ilustrados, pero ahora la ciencia está mucho más avanzada. Hemholtz empieza a discutir cuestiones filosóficas basándose en la física y basándose en la biología. Darwin desarrolla la teoría de la evolución y extiende esta idea de progreso no solo al ámbito humano, sino también al ámbito biológico, mostrando un mecanismo plausible por el cual la evolución puede ocurrir y no se priva de discutir cuestiones filosóficas, como por ejemplo la naturaleza del ser humano. Marx aplica las herramientas de la sociología y de la economía, que él fue mismo un gran contribuyente a algunas de esas ideas, a la sociedad, para hacer un estudio de la sociedad y de la evolución de la sociedad. Lo que tenían en común todos ellos era que no renunciaron al ideal de la ilustración, y empezaron a practicar una filosofía que estaba informada por la ciencia. Y así fue surgiendo la idea de que muchos problemas filosóficos en realidad pueden ser resueltos con la ayuda de la investigación científica. Y a su vez, también la viceversa, que los problemas científicos pueden ser clarificados por la filosofía si ésta se despoja de vaguedades y oscuridades innecesarias. Muy bien, hay algunas personas que quiero rescatar que fueron muy importantes en este movimiento que se da en el siglo XIX, que podríamos llamar como el movimiento que daría nacimiento a lo que hoy llamamos como filosofía científica. El primero de estas personas que quiero destacar, básicamente todas estas son personas de habla alemana, es donde quizás por la influencia de Hemholtz este movimiento tomó más fuerza, y también por la reacción a Hegel, que era alemán. El primero de ellos, injustamente olvidado en mi opinión, es Richard Avenarius. Avenarius era filósofo, se doctoró en filosofía en Leipzig, donde enseñó, y luego enseñó filosofía en la Universidad de Zürich, en Suiza. Avenarius es el creador de una corriente que se llama Empiro Criticismo, donde básicamente sostiene que la fuente fundamental de nuestro conocimiento del mundo es la experiencia. La experiencia, pero no simplemente la experiencia sensorial, como pensaban algunos de los ilustrados, como por ejemplo Diderot, sino una experiencia que está filtrada por la ciencia y por la experimentación científica. De ahí que el nombre que él le da a la corriente filosófica que comienza a practicar es Empiro Criticismo. Es un empirismo crítico vendría a ser. Ahora, lo más interesante para nosotros de Avenarius es que en el año 1877 comienza a publicar una revista que está dedicada explícitamente a la filosofía científica. El nombre que él le puso a esta revista es Wierte Lachschrift für Wissenschaftliche Philosophie, donde lo que nos interesa aquí es la expresión Wissenschaftliche Philosophie, que directamente se traduce como filosofía científica. Es decir, revista trimestral de filosofía científica. Y ahí publicaba precisamente artículos que trataban cuestiones filosóficas, pero de una perspectiva fuertemente influida por la ciencia. Tenía un profundo rechazo por la metafísica especulativa y quedaba completamente excluida de la publicación. Otro de los alemanes que contribuyeron a esta discusión alrededor de una filosofía informada por la ciencia a mediados de la segunda mitad del siglo XIX es Karl Fogge. Es uno de los padres del materialismo alemán del siglo XIX. Este materialismo se diferencia del materialismo de los ilustrados en el sentido de que es un materialismo que ve a la bacteria como un principio activo, no meramente pasivo, como la podía ver, por ejemplo, el mecanicismo de fines del siglo XVII y del siglo XVIII. Bogt ya conocía de las reacciones químicas, conocía de la electrodinámica y sabía que la materia puede producir actividad. No queda manifiesto en cualquier, por ejemplo, reacción química. Entonces desarrolló un materialismo de un carácter más cercano a la ciencia de su tiempo. O sea, modificó el materialismo mecanicista que predominaba en el siglo anterior para adaptarlo a los avances de la ciencia de su tiempo. Fogge pensaba que, por ejemplo, así como la respiración es una función del aparato respiratorio o la digestión es una función del aparato digestivo, de la misma manera lo que llamamos mente es una función del cerebro. Entonces, claramente, a diferencia de Descartes, por ejemplo, Fogge adquiere una visión monista de la naturaleza, descarta la existencia de sustancias mentales, las disuelve, ya se entiende como funciones de un órgano material que es el cerebro. Una línea similar siguió su contemporáneo Ludwig Buechner. Buechner fue muy famoso por la publicación de un libro que tuvo muchísimas ediciones hasta principios del siglo XX que se llamó Fuerza y Materia, donde enfatizamos también el concepto de fuerza y la idea de una materia que es activa. Otros pensadores que creo que son importantes también para el nacimiento de la filosofía científica son Eugene Karl Düring. Düring hoy está completamente olvidado, pero quizás se lo recuerda solamente por el libro de Engels, el colaborador de Marx, el anti-Düring, donde combate algunas de las ideas y de las críticas que Düring había hecho a la teoría de la historia de Engels. Lo que defendió Düring fue una especie de positivismo materialista, o sea, sería una mezcla entre el empiro criticismo de Avenarius y las ideas de Karl Ford. Ahora, no le escapó a las cuestiones metafísicas e incluso a las cuestiones de ética que los otros autores rara vez planteaban. De hecho, uno de los primeros libros de Düring, lamentablemente nunca traducido ni al castellano ni a ninguna otra lengua, se titula precisamente El valor de la vida. Es una cuestión de axiología. ¿Por qué podemos decir que la vida tiene un valor? ¿Y si tiene un valor, para quién tiene un valor? Es un libro muy interesante. Tiene otros libros sobre filosofía informada por la ciencia que en cierta forma son una especie de precursor o son los precursores de lo que después sería el positivismo lógico. Lamentablemente, Düring, en la etapa final de su vida, se hizo fuertemente antisemita. Es uno de los creadores del movimiento antisemita en Alemania y eso también ha contribuido a que su obra haya quedado completamente olvidada. La primera parte de su obra, cuando se dedicaba exclusivamente a la filosofía. Y el otro pensador que quiero destacar es un neocantiano, un neocantiano cuyo nombre fue Hans Feinger, que desarrolló las primeras nociones de lo que hoy llamamos ficcionalismo. Él sostuvo que los objetos de la matemática son objetos ficcionales, de la misma manera que lo puede ser un personaje de una novela. No existen sino que aparentamos que existen y actuamos en función de esas apariencias para poder manejarnos en el mundo real. Y lo mismo sostenía Feinger. Vale para muchos conceptos teóricos que los vamos reemplazando precisamente porque son ficciones unos por otros. Por ejemplo, la imagen de un átomo que tenía Epicuro no es la misma que tenía Gassendi y no es la misma que se tenía a fines del siglo XIX. Por supuesto, no es la misma que la que tenemos hoy. Entonces, el referente es siempre el mismo, pero el que va cambiando es la construcción mental que nosotros hacemos para representar a ese objeto, a ese elemento de la realidad. y Feinger sostiene que es una ficción, eso que nosotros creamos. Después voy a discutir el ficcionalismo mucho más en detalle porque es una posición que yo mismo sostengo en las matemáticas y en otras áreas como la axiología y la estética. Bueno, mientras esas cosas pasaban en Alemania, en Francia también había actividad relacionada con la filosofía científica. De hecho, la expresión filosofie scientifique aparece ya en una obra que publicó Ernest Renan en 1890, en particular en los capítulos 15 y 16. La obra se llamaría La Venie de la Science. En esa obra, Renan, que era un historiador muy conocido por un libro que escribió en la primera mitad del siglo XIX, que se tituló La vida de Jesús, donde estudiaba la vida de Jesucristo de un punto de vista completamente despojado de cualquier elemento mitológico, teológico, mágico, simplemente desde un punto de vista histórico. Una obra que fue muy controvertida, por supuesto. Pero bueno, en este trabajo sobre el futuro de la ciencia, vemos la siguiente pregunta en la página 329 que se hace de Renan. He puesto en claro la posibilidad de una filosofía científica, de una filosofía que no sería una especulación vana y vacía, sin ningún objeto real, ária, infructuosa, exclusiva. Él responde, por supuesto, afirmativamente a esa pregunta y buena parte de su libro está dedicado a esbozar en qué consistiría esa filosofía científica. Una filosofía que no es imaginable independientemente del conocimiento que nos da la ciencia. De hecho, se han encontrado algunos borradores de esta obra de Renan y algunos de los más viejos datan del año 1848. De ser así, entonces la expresión filosofía científica, la primera vez que aparece, sería en forma particular en esos borradores. Renan, sin embargo, no publicó esto hasta 1890, pero en los borradores es incluso anterior la expresión al uso que le da a Benarios. Benarios es el primero en usarla públicamente, incluso la usa hasta donde yo sé, digamos, es el único que lo hizo hasta ese momento, como título de una revista académica. O sea, es el primero en usarlo en un ámbito académico. Bueno, otro pensador que contribuiría también al nacimiento de la filosofía científica, que tendría una enorme influencia, aunque él mismo nunca usó la expresión de filosofía científica, fue Henri Poincaré. Como ustedes saben, Poincaré fue un notable matemático, probablemente uno de los más grandes matemáticos del siglo XIX, un siglo que, por cierto, fue muy rico en matemáticos. Fue físico, fue un teórico de la ciencia y también fue un filósofo de la ciencia. Y en este último campo es donde publicó una serie de libros de filosofía y de ciencia en una colección de libros que sacó la editorial Flamarion a partir del año 1902. Esa colección se llamaba Biblioteca de Filosofía Científica. Y ahí aparecieron textos que seguramente ustedes han oído nombrar, porque están traducidos al castellano desde hace muchísimo tiempo, como la ciencia y la hipótesis, el valor de la ciencia, ciencia y método, y sus últimos pensamientos. En esos textos él elabora una visión que es una especie de síntesis de lo mejor de la ciencia de su tiempo y algunas cuestiones filosóficas. De hecho, algunos de estos textos, como la ciencia y la hipótesis, produjeron una profunda impresión en otra persona, que sería después clave también para el desarrollo de la filosofía científica, porque sería la persona de referencia en muchas áreas. Y el ejemplo de científico que muchos filósofos de orientación científica tendrían, que fue Albert Einstein. Otra persona en Francia que hizo una labor notable por impulsar la filosofía científica y que lamentablemente está completamente olvidado es Abel Rey. Quiero rescatar la imagen de Abel Rey. Fue profesor de historia y de filosofía de la ciencia en la Sorbona. Y para que ustedes tengan una idea del impacto de su actividad, fue el organizador y el anfitrión del primer Congreso Internacional de Filosofía Científica, que se celebró en París en el año 1935. A ese congreso asistirían algunas de las figuras más eminentes de esta nueva forma de hacer filosofía. Entre otras, por ejemplo, estaba la delegación polaca, encabezada por Alfred Tarsky. Estaba la delegación de lo que fue el Círculo de Berlín, encabezada por Hans Reichenbach. Y había una delegación del Círculo de Viena, en la cual participaban, entre otros, Morisch Lick, Rudolf Karnak y Otto Neuer. En este congreso hubo una muy famosa discusión sobre la relevancia o no de la semántica para la filosofía. Entre Tarsky, que presentó su concepción de la verdad, que había ya publicado originalmente en polaco en el año 1933, pero que aquí presentaba en forma, digamos, internacional por primera vez. Y la figura de Otto Neuer, que se opuso a la introducción de la semántica, y sobre todo una teoría semántica de la verdad, por considerar que esa teoría podía ser la puerta de entrada a una metafísica que los positivistas lógicos rechazaban fuertemente. Sin embargo, Rudolf Karnak, que hasta entonces había sido un defensor de los métodos puramente sintácticos a la hora de hacer análisis filosófico, entendieron que la semántica también era necesaria y se alinearon con Tarsky. Años después, en 1942, Karnak publicaría su famoso libro de introducción a la semántica, Introduction to Semantics. Y no mucho después del congreso de filosofía científica, publicaría también su libro Naming the Necessities, que ya utiliza conceptos semánticos como se ve desde el título. Ahora, esta actividad que desarrolló Rey en 1935 no era su primera incursión, por supuesto, en el ámbito de la filosofía científica. De hecho, ya había publicado en el año 1909 un artículo que se hable con la siguiente pregunta. ¿Puede haber una filosofía científica? Y la respuesta es, por supuesto, positiva que da Rey. Rey en ese artículo le echa en la cara a Comte, que cuando desarrolló su visión del positivismo había confundido la filosofía científica con la mera divulgación científica. Sostenía a Belrey que el filósofo debe disponer de información científica actualizada y como la ciencia va evolucionando, es inevitable entonces que la filosofía vaya evolucionando a la par. De ahí que no tiene sentido una filosofía fija en grandes sistemas que son incapaces de cambiar, que están cristalizados porque sus autores creen que ya han descubierto las verdades últimas acerca del mundo. Rey insistía en que la filosofía científica, por el contrario, debe construirse de abajo hacia arriba, o sea, de los conocimientos que nos dan las ciencias específicas, hacia un conocimiento más general que pueda abarcar temas que son comunes a todas las disciplinas científicas, que es un poco la visión que tenemos hoy de la filosofía científica. Este artículo de 1909 se llamó Verle Positivisme Absolut y fue publicado en la Revue de la Filosophie de la France et le Tranchier en el año 1909. Y en el año 1903, o sea, incluso antes, un año después de que Poincaré publicara La Ciencia y la Hipótesis, Abel Rey publicó un libro que se tituló Elementos de Filosofía Científica y Moral, donde defiende estas ideas que acabo de exponer, y no solo eso, sino que las aplica al ámbito de la moral, lo cual no era común en los filósofos de orientación positivista una aplicación a la moral porque muchos la veían como un área impregnada en demasía de metafísica, y estos positivistas tenían una especie de horror a la metafísica. Bueno, entonces esas cosas pasaban en Francia, y en Alemania y en Austria seguían pasando cosas. En particular en Austria, en Viena, la Universidad de Viena decide crear una cátedra hacia fines del siglo XIX de filosofía de las ciencias inductivas, precisamente inspirados por estos movimientos de filosofía informada por la ciencia, y piensa en una figura de enorme renombre internacional para dar prestigio a la Universidad de Viena, y deciden contratar a Ernest Mach. Mach, un físico alemán muy conocido en su tiempo, uno de los grandes físicos de la mecánica en el siglo XIX, que también había hecho numerosos experimentos en fisiología, fue el sucesor de Avenarius en la dirección de la revista trimestral de filosofía científica, y él asume la cátedra entonces de filosofía de las ciencias inductivas de la Universidad de Viena. Sin embargo, a pesar de la enorme influencia que produce, por ejemplo, en el joven Einstein, que lo tendría como uno de sus grandes referentes, por lo menos hasta 1915, debe retirarse por problemas de salud. Y entonces se busca otro científico de enorme estatura para suceder a Mach, y es nombrado Ludwig Boltzmann. Boltzmann, uno de los físicos más importantes del siglo XIX, probablemente el más importante junto con Maxwell, es el padre de la mecánica estadística, y es la persona que dio una fundamentación microscópica a toda la termodinámica y desarrolló la segunda ley de la termodinámica en la forma en que la conocemos hoy. Pero Boltzmann era un hombre de inquietudes amplias y no le esquivaba el bulto a la filosofía. Entonces decidió asumir esta cátedra y en las conferencias que dio trató distintas clases de problemas, problemas de metodología de la ciencia, teoría de la naturaleza, de la investigación teórica, discutió la naturaleza de los objetos teóricos. Ustedes saben que Boltzmann era un gran defensor de la idea de la existencia de los átomos, entonces le preocupaba particularmente los problemas que hoy llamaríamos de ontología, de la naturaleza de los elementos que componen el mundo. También se ocupó de cuestiones de ética, de moral, e incluso tiene un artículo criticando una tesis de Schopenhauer. Sus artículos de este período, de este período que fue profesor en Viena, están compilados, por suerte, en la biblioteca de filosofía científica que se editó durante unos cuantos años en Viena, precisamente. Y es un libro que les recomiendo a todos los que tengan interés por estas cuestiones. Al mismo tiempo hay otras dos personas que son claves en el desarrollo de la filosofía científica, que son Gottlob, Frege y Gregor Tantor. Y Frege es básicamente el inventor de la lógica matemática, que es la herramienta básica que permite hacer el análisis filosófico si uno quiere que ese análisis sea suficientemente claro como para poder ser entendido por todos. Frege albergó un proyecto inmenso que fue el de fundamentar toda la aritmética en la lógica. Él pensaba que la aritmética podía construirse a partir de la lógica matemática que él había desarrollado. Tuvo esta idea hasta que Bertrand Russell, en 1902, le mostró que uno de los axiomas básicos de su formulación implicaba una contradicción, la famosa paradoja de Russell. La paradoja de Russell es la paradoja del conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismos. Ese conjunto sí es elemento de sí mismo, no es elemento de sí mismo. Entonces ahí hay una paradoja que le introducía una contradicción en la base de su sistema a Frege y por lo tanto hacía que de ese sistema se pudiese inferir cualquier cosa. Entonces Frege se sintió muy golpeado por ese descubrimiento de Russell y abandonaría el programa logicista. El otro caballero que mencioné, Gregor Cantor, también es una figura fundamental. Cantor, básicamente se preocupó por el infinito, es el que desarrolló la teoría de los números transfinitos, inventó el cálculo de infinitos, dio la primera definición coherente, matemáticamente coherente de infinito, y mostró que hay infinitos infinitos. No solo eso, sino que mostró que hay distintas clases de infinitos. Y para poder demostrar todo eso inventó algo que también sería una herramienta extremadamente poderosa para el análisis filosófico y para la filosofía científica, que es la teoría de conjuntos. Cantor es el padre de la teoría de conjuntos. Fíjense que, por ejemplo, la influencia de Frege va mucho más allá de Russell. Rudolf Karnap, por ejemplo, asistiría a las clases que daría Frege antes de la Primera Guerra Mundial en la Universidad de Hiena. En cuanto a Cantor, Cantor murió en condiciones trágicas hacia el final de 1918, como consecuencia del bloqueo que los aliados hicieron sobre Alemania una vez que ésta había firmado el armisticio para que a continuación firmase el Tratado de Versalles. Medio millón de personas murieron de hambre durante ese bloqueo en Alemania. Y Cantor, que estaba internado en un hospital por problemas psiquiátricos, no sobrevivió a esas circunstancias. Estas personas, entonces, también fueron esenciales en el surgimiento de la nueva filosofía. Hemos hablado de Francia y hemos hablado de Alemania. ¿Qué pasaba en el mundo de habla inglesa? Bueno, ya he mencionado a Bertrand Russell. Russell es la figura dominante de la filosofía inglesa de este periodo. En colaboración con Alfred North Whitehead, deciden embarcarse en el proyecto logicista de Frege. Russell, en 1905, publica uno de los artículos más famosos de la historia de la filosofía, que se llama Denoting, sobre la denotación, donde introduce una primera versión de lo que se llama la teoría de tipos, una estratificación de los lenguajes que le permite sortear la paradoja que él mismo había descubierto. Y entonces se embarca en el programa de fundamentar la matemática en la lógica, en el programa logicista. Escriben tres volúmenes que tendrían una enorme influencia. Para escribir esos volúmenes desarrollan una nueva anotación de los principios matemáticos. Los principios matemáticos son estos tres volúmenes que llegaron a publicar Russell y Whitehead. Por supuesto, el programa nunca lo completaron, sino que llegaron a duras penas a la caracterización de los números naturales. El golpe final al programa logicista se lo daría Kurt Gödel en principios de los años 30 con sus teoremas de incompletitud. Russell fue una figura extremadamente influyente, no solo por sus ideas filosóficas, él fue evolucionando en su filosofía, cambiando de acuerdo a cómo iba cambiando la visión del mundo que le daba la ciencia. En eso practicó una filosofía científica. Pero además era una persona que escribía de una forma extraordinariamente clara y también escribía no solo para el público profesional, sino también para el público en general. Y muchos de sus libros tuvieron un enorme impacto a nivel popular. Desde sus libros de divulgación de la física, como sus libros sobre el ABC de los átomos, el ABC de la relatividad, hasta sus colecciones de ensayos, como por ejemplo ¿Por qué no soy cristiano? Russell también influyó en una generación de filósofos que se orientó fuertemente hacia la filosofía de la matemática y al uso de herramientas formales en el estudio de problemas filosóficos. Entre ellos se destaca un joven de Cambridge, donde enseñaba Russell, Frank Plumpton Ramsey. Ramsey lamentablemente murió a los 26 años de apendicitis, si me acuerdo bien. Pero había demostrado ya un enorme genio filosófico. Atacó una gran variedad de problemas. Los artículos que publicó están recolectados en un libro que se llama The Philosophy of Mathematics. En ese libro figuran artículos sobre el problema de los universales, sobre la naturaleza de los términos teóricos, sobre la naturaleza de las proposiciones, sobre los fundamentos de la matemática y otras cuestiones que han sido tema de discusión durante mucho tiempo en filosofía tanto analítica como filosofía científica. Después voy a diferenciar filosofía analítica de filosofía científica. En Estados Unidos, por otro lado, también había gente que trabajaba en esta dirección. El más notable probablemente sea Charles Sanders Peirce, que ha sido uno de los filósofos más distinguidos y más profundos del siglo XIX. Sin embargo, muy poco conocido y su impacto real en la filosofía se daría mucho después de su muerte. Incluso se sigue dando hoy, ya que hay una enorme cantidad de textos inéditos de Peirce que no han sido todavía debidamente estudiados. Dejó más de 100.000 páginas en su legado que no habían sido publicadas y que aún hoy están siendo estudiadas. No escribió ningún libro, sino que publicó sus investigaciones en artículos, en revistas diseminadas aquí y allá. Él era cartógrafo del Servicio Naval de los Estados Unidos, tenía formación científica y escribió en uno de sus artículos que está en los Collected Papers de Charles Sanders Peirce, en el volumen 1, que lleva por título The Principles of Philosophy. Y ahí el tercer artículo se llama Notes on Scientific Philosophy. Hasta donde yo sé, esta es la primera vez que en inglés aparece la expresión Scientific Philosophy. En la página 128 escribe lo siguiente, Peirce, es cierto que la filosofía se encuentra en la actualidad en un estado lamentablemente crudo. Que muy poco está realmente establecido por ella. Mientras que la mayoría de los filósofos tienen una pretensión de saber todo lo que hay que saber. Una pretensión calculada para disgustar a cualquiera que conozca cualquier ciencia real. Fíjense que acá Peirce lo que nos dice es que para el científico, que realmente conoce la complejidad de los problemas que se enfrenta a la hora de tratar de obtener conocimiento sobre el mundo, las pretensiones de cierto tipo de filosofía, de ya haber llegado a verdades últimas, resultan realmente grotescas y desagradables. Un poco lo que comentábamos al principio cuando hablaba de la posición de algunos científicos respecto a la filosofía. Pero Peirce no se queda ahí, sino que agrega, pero todo lo que tenemos que hacer es dar la espalda a toda esa conducta verdaderamente viciosa y nos encontraremos disfrutando de las ventajas de tener un suelo casi virgen para labrar, donde una cantidad determinada de trabajo realmente científico producirá una cosecha extraordinaria y esa cosecha de verdades muy fundamentales será de valor excepcional desde todos los puntos de vista. Fíjense que acá hay varios conceptos muy importantes. Por un lado la idea de que en filosofía, a diferencia de lo que pensaban muchos filosofos, está prácticamente todo por hacer, porque aún no se ha utilizado a fondo el conocimiento científico para tratar de resolver los problemas generales que subyacen a todas las ciencias. Entonces está la idea de la filosofía científica como una filosofía que trata los problemas que son comunes a todas las ciencias específicas y de las cuales las ciencias específicas no se ocupan. Por lo tanto es filosofía, no es ciencia, pero uno no puede ocuparse de esos problemas sin saber cuál es el conocimiento científico actual. Toda esta idea ya está muy clara, muy presente en Peirce, que desarrolló ese tipo de investigaciones en numerosísimas áreas. Tiene artículos que van desde semántica a lógica, a matemática, a filosofía de las matemáticas, a cuestiones de ontología. Es a su vez uno de los padres del pragmatismo, lo aplicó a cuestiones de ética. La obra de Peirce es realmente muy muy vasta. Le recomiendo fuertemente su lectura. Obviamente es tan vasta que uno no sabe por dónde empezar. Yo le recomendaría no empezar por los collected papers, que son ocho volúmenes, es una obra gigantesca de colección de sus artículos publicados y de algunos artículos inéditos, sino empezar por un libro más modesto, en dos volúmenes, cada uno de ellos de unas 700 ó 800 páginas, que se llama The Essential Peirce. Los trabajos esenciales para entender a Charles Sanders Peirce. Y fue editado por Hauser & Klossel, que es parte del Peirce Edition Project. Miro para atrás porque los tengo ahí atrás, a los libros. Bueno, si ustedes me permiten volver a la transparencia anterior, si es que logro saber cómo se vuelve, nos quedó por mencionar este caballero que está aquí abajo, que es Roy Good Sellers, también norteamericano. Sellers desarrolló su propia versión de filosofía científica. Sellers era un tipo que sabía de ciencia, estaba muy bien informado. y desarrolló lo que él llamó el naturalismo emergentista. Su visión es naturalista porque se basa en la ciencia, porque descarta cualquier entidad supranatural. es cientificista y, por otro lado, enfatiza un concepto que hasta entonces había sido bastante desdeñado, quizás excepto por algunos de los materialistas del siglo XIX como Ford, que es el concepto de emergencia, la idea de que hay distintos niveles de la realidad y que esos niveles pueden emerger unos de otros. Y un nivel emerge de otro cuando las cosas que forman ese nivel presentan un cambio cualitativo y no meramente cuantitativo respecto a las cosas del nivel anterior. Por ejemplo, los organismos biológicos presentan propiedades que son cualitativamente diferentes de los sistemas químicos. Sin embargo, no es posible la biología sin la actividad química. Se basa en la actividad química, entre otras cosas. O los elementos químicos presentan propiedades que no son meramente físicas. Entonces, ahí tenemos otro nivel que se basa en el nivel de la física y así. Bueno, esa concepción del mundo como un sistema en emergencia después sería a su vez desarrollado por Mario Bunge hacia la segunda mitad del siglo XX, en su famoso Critics on Basic Philosophy, del cual después vamos a hablar. En cierta forma, Sellers es un precursor de Mario Bunge. De hecho, Sellers evolucionó con el paso del tiempo desde el naturalismo al materialismo. El libro que dice mención sobre Evolutionary Naturalism es un libro de 1922, pero si vamos a las publicaciones que hizo Sellers ya en la década del 30, como por ejemplo este libro, The Philosophy of Physical Realism, que es un libro de los años 30. Acá ya Sellers abraza en forma abierta el materialismo, defiende el concepto de sustancia, no rechaza la ontología. Aquí ya vemos una gran diferencia con distintas formas de positivismo que tenían un rechazo por la metafísica. En Sellers vemos una discusión sobre la metafísica, pero informada por la ciencia que tiende, como tendría después Bunge, también a un materialismo. De hecho, un volumen que publicó en los años 40, que se llama Philosophy for the Future, es un libro dedicado al materialismo desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de las sociedades, hasta el punto de vista de la ética, de la ciencia, de todas partes. Un libro también digno para tener en la biblioteca. Es un autor que también les quiero recomendar, Roy Wood Sellers, que es el padre, sería el padre de otro filósofo, en este caso un filósofo analítico muy conocido, que se llamó Wilfred Sellers. Roy era el padre de Wilfred. Muy bien. Fíjense que Russell hacia los años 50, ya en forma explícita, cuando mira atrás a su labor filosófica. Recuerden que Russell murió en 1970, y había nacido en 1872. Ya vivió casi un siglo. Cuando mira un poco atrás a su filosofía, él no duda en calificarla de filosofía científica. Esto, por ejemplo, es un pequeño texto que figura en el prefacio que Russell escribió para el libro que se llamó The Bertrand Russell Dictionary of Mind, Matcha and Morals. Y el texto dice lo siguiente. El tipo de filosofía que valoro y que me he esforzado por seguir es científica, en el sentido de que hay algún conocimiento definitivo que obtener, y que los nuevos descubrimientos pueden hacer inevitable la admisión del error anterior. La claridad, por encima de todo, ha sido mi objetivo. Fíjense que de nuevo aquí tenemos los ingredientes básicos de la filosofía científica. Es filosofía que puede aportar conocimiento, o sea, puede aportar respuestas a problemas filosóficos legítimos. Es dinámica en el sentido de que las propuestas filosóficas pueden ser superadas por propuestas filosóficas mejores a medida que evoluciona la ciencia y la filosofía no puede más que también evolucionar. Y finalmente hay otro elemento que es la claridad. La claridad en cuanto a ausencia de vaguedad, ausencia de ambigüedad en la forma de expresar las cosas. O sea, lo opuesto a Hegel, lo opuesto a Heidegger, lo opuesto a cualquier autor postmoderno que han hecho de la jerga una forma de ocultar, en mi opinión, la falta de contenido. Entonces, si las cosas son transparentes, el contenido queda expuesto y uno puede evaluar si ese contenido vale la pena o no. Ahora, si uno no entiende nada, difícilmente pueda evaluar algo. Básicamente, eso es lo que nos dice Russell. Nos dice que él está a favor de una filosofía que aporta conocimiento, que es perfectible, que es dinámica, que es progresiva, progresa, que es contrastable y que es clara en su formulación. Todos estos son los ingredientes esenciales de la filosofía científica. Y fíjense que es un rescate de los valores de la ilustración. La idea del progreso, incluso en la filosofía. Muy bien. Bueno, otra figura que influyó en toda una generación de filósofos que ahora voy a describir, fue este caballero, Albert Einstein. Einstein, ustedes saben, fue físico, pero no le escapó a la discusión filosófica cuando se trataba de discutir las implicaciones de sus teorías. Y entre sus teorías están algunas de las más revolucionarias teorías de la física moderna, como la teoría especial y la teoría general de la relatividad. Einstein también es uno de los padres de la mecánica cuántica junto con Max Planck. de hecho fue la persona que por primera vez propuso que la luz puede estar cuantificada. Que existen cuantos de luz, que la radiación electromagnética está cuantificada y desarrolló después la estadística que corresponde precisamente a la mecánica cuántica de partículas sin masa que se conocen como bosón. Esa estadística se conoce hoy como estadística de Bosz-Einstein. Por eso le darían, por el descubrimiento de la explicación del efecto fotoeléctrico, le darían el premio Nobel de física a Einstein en el año 1921. Y fíjense que Einstein pensaba que la filosofía está vacía si no se basa en la ciencia, y que la ciencia descubre, pero eso no alcanza porque la filosofía debe interpretar. En su primera etapa Einstein estuvo muy influido por ciertos filósofos como David Hume, como Mach, y en su segunda etapa quizás el filósofo que más lo incluyó fue Spinoza. Eso después de haber desarrollado la teoría general de la relatividad. Él veía un cierto paralelismo entre la ética de Spinoza, o por lo menos las ideas ontológicas de Spinoza, y la teoría general de la relatividad. En los años 20 en Alemania siguen sucediendo cosas que tienden a la formación de lo que sería la filosofía científica moderna, que daría lugar al positivismo lógico y a la filosofía analítica. En primer lugar hablemos de Maurice Lick, que es un personaje esencial en esta historia. Maurice Lick fue físico, pero siempre tuvo enormes y vastos intereses, en particular en el área de la filosofía. Se doctoró en física en la Universidad de Berlín, bajo la supervisión de Max Planck, y luego fue a obtener su habilitación. Ustedes saben que en Alemania, para poder enseñar en una universidad, usted tiene que hacer una segunda tesis que se llama la tesis de habilitación. La tesis de habilitación la hizo en filosofía en la Universidad de Rostock, en el norte de Alemania. Y desde ahí publicó numerosos trabajos, tanto en física como en filosofía. En particular un libro que es muy recomendable aún hoy, que se llama Teoría del conocimiento. Y durante los años 1916 y 1917, Schlick asistió a las varias exposiciones que Einstein hizo en la Universidad de Berlín, de la Teoría General de la Relatividad, que había sido formulada por Einstein en 1915, el 24 de noviembre de 1915, en un artículo publicado en los procedimientos de la Academia Prusiana de Ciencias. Y escribí el primer libro, Schlick, sobre la Teoría General de la Relatividad. El primer libro donde se discuten las implicaciones filosóficas de la teoría. Einstein mismo recomendó fuertemente ese libro y tenía una muy alta opinión de Schlick. Bueno, la cosa es que Schlick era probablemente, en los años 20, el filósofo con mejor formación científica en el mundo, después del suicidio de Boltzmann. Entonces, en la ciudad de Viena, la Cátedra de Boltzmann, había quedado vacante la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas, y un grupo de entusiastas de la filosofía y de la ciencia, que se reunían en distintos cafés de Viena, que conformaron lo que se llamó después el primer círculo de Viena, se propusieron lograr que la Cátedra volviese a estar ocupada. Estas personas eran Hans Hahn, profesor de matemática e ilustre matemático en la Universidad de Viena. Por ejemplo, fue el profesor de Karl Menger. Después estaba Philip Frank, físico, se había formado en Göttingen, y sería el sucesor de Einstein en la Universidad Alemana de Praga, a partir de 1914. Y, finalmente, Otto Neurath, que trabajaba para el Rathaus, para la Municipalidad de Viena, era sociólogo, haciendo trabajos en sociología. Estos tres caballeros se reunían en los cafés de Viena, con Café Central y otros, y discutían filosofía. Eso sucedió más o menos hasta 1912, 1913, cuando se va Frank, por razones laborales, y luego estalla la Primera Guerra Mundial. y los otros van a la... Bueno, no Neurath, pero sí Hans Hahn van al frente, van a combatir. Después de la guerra, vuelven a reunirse, y ahí deciden tratar de llenar la cátedra para resucitar la actividad en filosofía científica en la Universidad de Viena. Y, entonces, aprovecha una situación muy particular, que es el momento en el cual Einstein, en 1921, inmediatamente después de que le otorgan el premio Nobel, sí que se anuncia el premio Nobel para él, él lo recibiría en mano recién en 1923. Va a dar una serie de conferencias a Viena, da una conferencia muy multitudinaria en la ópera de Viena, que da gente afuera, pero como Philip Frank lo conocía, de hecho Frank fue el primer biógrafo de Einstein, escribió un libro sobre Einstein que se publicó en 1944, que es muy bueno, es el libro que tiene más información sobre la estadía de Einstein en Praga, de todos los libros que se han publicado sobre Einstein. Esto porque, bueno, Frank fue su sucesor en Praga. Bueno, entonces estos tres caballeros lo secuestran, por decirlo así, a Einstein, lo llevan a pasear un poco por Viena, de ahí le comentan la idea que tienen de traer a Schlich para que tome la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas, y lo que le piden a Einstein es que haga una recomendación. Las autoridades de la Universidad de Viena difícilmente iban a resistir una recomendación del científico más notable del mundo en ese momento. Recordemos que Eddington había hecho la primera corroboración de la teoría general de la relatividad apenas dos años antes. Einstein está de acuerdo porque tiene una muy buena opinión de Schlich, y entonces escribe la carta y Schlich es contratado para ocupar la cátedra. Después voy a hablar de Hans Reichenbach porque es una historia paralela que se desarrolla en Berlín, no en Viena. Bueno, la cuestión es que Schlich llega a Viena en 1922, y entonces empieza lo que se conoce como la segunda época del círculo de Viena. Schlich era una persona muy afable, muy sociable, y algunos de sus colaboradores le proponen hacer reuniones de discusión sobre asuntos filosóficos de interés común y asuntos científicos, y entonces Schlich empieza a enviar invitaciones a un grupo de personas y se forma un círculo alrededor de él que se reúnen en el seminario, en el aula del seminario de matemáticas de la Universidad de Viena, que queda en la calle Wotsmann-Gasse número 5. Los asistentes asiduos al segundo círculo de Viena, el de Schlich, son los que estaban en el primer círculo, o sea, Philip Frank, que lo tienen aquí a Philip Frank, Otto Neurev y Hans Hahn. Y además se suman Victor Kraft, que era bibliotecario en la Universidad de Viena, Herbert Feil, Kurt Gödel, lógico que en esa época era extremadamente joven y en 1930 había hecho su tesis doctoral que observó un enorme impacto en el mundo académico y en el mundo de la lógica, y poco después desarrollaría los temas de incompletitud. Rudolf Carnap, que en Alemania se llamaba private docent, era docente privado en la Universidad de Viena, era un filósofo con formación también en física y que abogaba fuertemente por la utilización de herramientas formales en la investigación filosófica. Primero solamente la sintaxis, primero la lógica, la teoría de conjunto, después la sintaxis, y finalmente tanto la sintaxis como la semántica. Philip Kaufman y Friedrich Weissmann, que era matemático, tenemos todos estos caballeros y otros más que se sumaron al círculo de Viena, más visitantes ocasionales, porque Viena se empezó a transformar en un centro mundial de filosofía, gracias a las publicaciones que hacían estos caballeros. Estas personas después de la muerte de Schlick, que ocurrió lamentablemente en 1936, asesinado en las escaleras de la Universidad de Viena, por un estudiante trastornado, se dispersarían en distintos lugares, sobre todo a partir de la ocupación alemana, o la anexión de Austria a Alemania en 1938. Así, por ejemplo, Fyld iría a parar a Estados Unidos, Philip Frank también a Harvard, Otto Neurath iría a Inglaterra, donde moriría en 1944, Kirk Geddel, luego de largas peripecias, terminaría en Princeton, Carnap terminaría primero en Harvard, y después en la Universidad de California, Philip Kaufman también iría a Estados Unidos, Bachman iría a Oxford, donde por un tiempo quiso ser ayudante de Wittgenstein, pero Wittgenstein lo dejó pagando, por decirlo de alguna manera, y fallecería a una edad relativamente temprana. Y Hans Hahn, que murió antes de la erección de Austria, porque era mayor que los demás. Bueno, el Círculo de Viena hizo notables contribuciones a la filosofía científica, lo que ellos desarrollaron se terminaría conociendo como positivismo lógico, estaba caracterizado por un cierto rechazo a la metafísica, que no compartían todos sus miembros. Por ejemplo, Morish Lick hizo trabajo en genética, hizo trabajo en teoría del conocimiento, no tenía un rechazo frontal por la metafísica. Víctor Kraft tampoco, pero sí, por ejemplo, era el caso de Otto Neurath o Rudolf Carnap. En el caso de Carnap, él veía más la metafísica como un modo de usar los lenguajes. No podemos decir que tuviese un rechazo tan frontal como el de Neurath. En cuanto a Kurt Gödel, bueno, Kurt Gödel era platónico, así que ustedes se imaginarán que no rechazaba en absoluto la metafísica. O sea, la imagen simplista del Círculo de Viena con un grupo totalmente homogéneo de positivistas que odian la metafísica y que defienden el principio de verificación como un principio de marcación y de significado, tiene que ser muy matizada porque es un esquema totalmente grotesco para un movimiento que fue muy complejo y abarcó muchísimos aspectos. Trataron de cuestiones, problemas filosóficos relacionados con la sociología, sobre todo Neurath, a problemas relacionados con la lógica o la matemática, como el problema de la teoría del conocimiento, problemas de la teoría de los valores como el caso de Victor Kraft, cuestiones fundamentales que surgen en las consideraciones de las nuevas teorías de la física como la mecánica cuántica, el caso de Philip Frank, etc. Para los que les interese una reconsideración de las contribuciones de positivismo lógico, les recomiendo los libros de Michael Friedman, que quizás sea, junto con Thomas Webel, uno de los más grandes expertos en la filosofía del Círculo de Viena. Para los que les interese la historia del Círculo de Viena, les recomiendo este libro de Friedrich Stadler, que se llama El Círculo de Viena. Es un libro bastante voluminoso. Estudios en los orígenes, desarrollo e influencia delismo lógico. Publicado por Springer. Trae las biografías de todos estos caballeros, más otros, y la historia detallada del Círculo de Viena, aunque no discute demasiado la filosofía. Los que estén muy interesados en las cuestiones de detalle, también pueden ir a otro libro extraordinario, que es Exact Thinking in Demented Times. Es este libro de Carl Sigmund. Es un libro fascinante sobre la historia del Círculo de Viena y su complejidad. El otro caballero que yo les había mostrado era Hans Reichenbach. Reichenbach creó en el año 1928 el llamado Círculo de Berlín. Reichenbach también era una persona con formación científica, tenía un título de ingeniero, pero después estudió física, asistió a clases de Einstein, de la teoría de la relatividad, y de hecho su tesis fue precisamente sobre la refutación del aprioricantiano de acuerdo a la teoría de la relatividad, o de acuerdo a las implicaciones de la teoría de la relatividad. O sea, un ejercicio de lo que hoy llamaríamos filosofía científica pura. Eso fue su tesis. Después se transformaría en uno de los grandes defensores de las ideas de Einstein, que publicaría años más tarde un libro sobre filosofía del espacio y el tiempo, que aún hoy es un clásico. Y junto con Kurt Greling y con Walter Dubislav, fundaron este círculo para discutir cuestiones de filosofía relacionadas con la ciencia. Greling tendría un destino trágico, ya que cuando los nazis tomaron el poder en Alemania, en 1933, el círculo de Barlín se disolvió, el de Viena duró más, y los miembros se dispersaron por otros lados. Reichenbach fue para la Turquía y Greling se fue a Francia. Después, cuando los alemanes invadieron Francia, él fue entregado por los franceses y fue puesto en un campo de concentración en Bichy, en la parte no ocupada de Francia. y sus amigos hicieron enormes esfuerzos para tratar de liberarlo durante este tiempo, dos años que pasó ahí en ese campo de concentración, él y su esposa. Sin embargo, hubo muchos retrasos debido a la dificultad de obtener una visa para ir a Estados Unidos por el pasado comunista de Greling, y Greling era matemático. Y, lamentablemente, cuando llegó la visa dos días antes, Greling había sido, junto con su esposa, enviados a Auschwitz en 1942. Fue de los primeros que llegaron a Auschwitz y fue asesinado inmediatamente después de su arribo a Auschwitz. Y, en cuanto a Walter Dubislav, se fue a Praga y falleció antes de que los alemanes ocuparan la Checoslovaquia. Al grupo, digamos, de Berlín original se fueron sumando otros como Carl Hempel, que se formaría con Hans Reichenbach, viviría hasta 1997 y era una larga e importante carrera en los Estados Unidos. Reichenbach, aclaremos que después de haber estado en Turquía, emigró a Estados Unidos, y enseñó durante varios años en la Universidad de California también. David Hilbert se sumaba, iba cada tanto desde Göttingen hasta Berlín para participar de las discusiones. Y Richard von Mises, que era un físico importante, que hizo aportes valiosos en el área de la física de fluidos y la aerodinámica. también emigraría a los Estados Unidos. Cuando Reichenbach funda el grupo, se asocian con algunos que pertenecían ya a un grupo que existía, que se llamaba Grupo para la Filosofía Empírica. Ahora bien, con el tiempo, Reichenbach y sus amigos, digamos, tomaron control del grupo de la Sociedad de Filosofía Empírica, que le cambiaron el nombre y le pusieron Círculo para la Filosofía Científica. También junto con Carnap, que era del Círculo de Viena, con el cual Reichenbach se llevaba muy bien, fundaron la revista Erketnis, que significa conocimiento, y que aún hoy se publica con el subtítulo de An International Journal for Scientific Philosophy. De hecho, Reichenbach usaría el título, la expresión Scientific Philosophy, como título de un libro que escribió en 1950 o 51, que sería muy famoso, The Rise of Scientific Philosophy. El grupo este de Berlín tenía diferencias con el grupo de Viena, con el Círculo de Viena. Básicamente, en Berlín sostenían que las únicas fuentes del conocimiento son las observaciones, experimentos y teorías científicas, y que no hay juicios a priori, como creía Kant, y que tampoco los datos de los sentidos, los actos sensoriales, como creían los ilustrados, deben ser tenidos en cuenta a la hora de sopesar nuestras teorías sobre el mundo real, sino que lo que realmente cuenta son las experiencias controladas, ya que los sentidos no siempre son confiables, y muchas veces nuestras teorías científicas estudian cosas que están mucho más allá del alcance de los sentidos. A partir de 1931 fue que la Sociedad de Filosofía Empírica se transformó en la Sociedad de Filosofía Científica. Entonces, estos dos grupos, quiero enfatizar, tenían diferencias importantes. Cada uno adentro tenía sus matices, sus riquezas, sus distintas líneas de trabajo. Siguieron programas de investigación muy diferentes, el Grupo de Berlín mucho más influido por las ciencias empíricas, el Círculo de Viena mucho más influido por la lógica, la semántica y las matemáticas. En cierta forma, el Grupo de Berlín puede ser caracterizado como un empirismo lógico y como una filosofía científica, mientras que el Círculo de Viena, más bien como un positivismo lógico por su mayor rechazo de la metafísica y una filosofía analítica. De hecho, muchos de los que después serían grandes filósofos analíticos en los Estados Unidos serían discípulos de miembros del Grupo de Viena, del Círculo de Viena, que emigraron a Estados Unidos, mientras que aquellos que fueron más de orientación científica, que hoy calificaríamos como partencientes a la filosofía científica, provienen del Círculo de Berlín. Como mencioné, en la segunda mitad del siglo XX, la filosofía en Estados Unidos evolucionó a partir de las corrientes iniciadas por Charles Sanders Peirce y por Roy Wood Ellers, por un lado, pero también fueron fuertemente influidas por el pragmatismo de William James y de John Dewey. A esto se sumaron los inmigrantes que venían de Alemania y de Viena. Por ejemplo, Carnap en un principio fue a Harvard, donde compartió ideas y discusiones con Willard van Orman Quine, que sería uno de los grandes filósofos analíticos norteamericanos del siglo XX, así como el discípulo de Quine, Donald Davison, otro filósofo analítico prominente. Estas personas se enfocaron más que nada sobre cuestiones de filosofía del lenguaje, filosofía de la lógica y filosofía analítica en general. Por otro lado, Reichenbach y Hempel, que era su alumno, a su vez formaron a otros filósofos que tenían una inclinación más fuerte por las ciencias empíricas, como Hilary Putnam o Adolf Grunbaum, que sería un gran crítico de la teoría psicoanalítica y también uno de los grandes filósofos del espacio y del tiempo. Tiene un libro muy famoso que se llama Philosophical Problems of Space-Time. Wesley Salmon, que sería un especialista en los problemas relacionados con la causalidad. John Ehrman, otro importante filósofo científico interesado por los problemas del determinismo. Tiene un libro muy bueno que se llama Primer on Determinism, que lo recomiendo, de 1986, publicado por Rydell. Y también se dedicó, y aún hoy publica cada tanto, a la filosofía del espacio y el tiempo. A su vez, alumnos de Erman fueron Bas van Frassen y Laura Reusche. Van Frassen abrazó un empirismo más bien radical, fundó la Sociedad de Filosofía Exacta, junto con Mario Bunge, a principios de los años 70. Y también trabajaría en cuestiones filosóficas relacionadas con la mecánica cuántica, como Laura Reusche. Que, además de trabajar en cuestiones relacionadas con la cuántica, también fue una de las iniciadoras del feminismo filosófico. Bueno, en general, todos estos primeros filósofos científicos que hicieron su actividad en Estados Unidos, estaban influidos más que nada por las ciencias físicas, sobre todo porque habían sido formados por personas que venían de esa área, como el caso de Reichenbach o Hempel. Con el tiempo y con el desarrollo y cada vez la mayor importancia de otras ramas de la ciencia, en particular de las neurociencias, de la biología, de las ciencias sociales, la filosofía científica fue abriendo cada vez más y más su espectro de aplicaciones, hasta culminar en filósofos que trabajaron integrando los conocimientos de distintas ciencias en sistemas, como puede ser el caso, por ejemplo, de Mario Bunge, que ya mencioné, que hizo el grueso de su carrera en McGill University en Montreal, en Canadá, o el caso de Nicolás Rechner, que también desarrolló su propio sistema de pragmatismo y estuvo siempre fuertemente informado por la ciencia. Bueno, creo que esto es suficiente por esta clase, es más que suficiente. Aquí termina toda la parte histórica que les voy a dar en esta materia. La clase que viene, voy a dar una caracterización lo más precisa posible de filosofía científica, o sea, vamos a hacer un poco de metafilosofía, y después ya vamos a ir a tratar temas específicos, y vamos a empezar con filosofía del lenguaje, o sea, con semántica filosófica, básicamente. Así que bueno, los espero en la próxima clase, que será su vida el próximo martes. Les deseo a todos ustedes que terminen muy bien su vida. Gracias. 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 Gracias.